No soy el héroe que el mundo quiere, y no soy el héroe que el mundo necesita, pero soy el héroe que el mundo tiene. Después de que mi tío murió, él me dijo que era especial, y probaré que es verdad. Me hice pupita, pelearé con los malvados y demostraré que soy un héroe. El criminal Spuderman ataca otra vez. Wow, tienen fotos mías, soy aquí para salvar el día. ¡Oh dios, Spuderman no! ¡Esta es mi boca! Creo que debería parar. ¡Es Spuderman! ¿Quién eres? Yo soy Venom.